Música Hey cracks, espero se encuentren muy bien, seguro están super contentos, super felices porque esta semana fue de Champions Hubo partidazos y uno de ellos fue el del PSG contra el Bayern, en donde sin duda Neymar dio un gran espectáculo Yo sé que muchos de ustedes se emocionaron como yo al ver ese partido y al ver las jugadas que hizo este crack Se me puso hasta la piel chinita cuando hizo ese tremendo corte a Koeman y sacó tremendo disparo a la portería Música Y dio en el poste, no lo pude creer amigos, a poco no fue un tiro totalmente mágico Y es por eso que elegí uno, uno nada más de todos los regates que hizo, el más espectacular El que sé que les va a funcionar mejor para sus partidos y el día de hoy lo vamos a aprender con un super tutorial bien explicado Para que te puedas burlar a cualquier rival Sin más por agregar, empecemos con el video Cracks, antes de empezar con este movimiento quiero decirles que si tú eres amante de las bicicletas Este super combo, este six pack de bicicletas de Neymar será tu favorito, te lo puedo asegurar Y para hacer más sencillo el aprendizaje de este truco vamos a dividirlo en tres sencillos pasos Número uno, vamos a realizar cuatro bicicletas seguidas ¿Cómo? Son muchísimas, así es amigos, porque es un super combo Es una épica combinación, empezamos con cuatro sencillas bicicletas Las cuatro hacia afuera, empezando siempre con tu pierna dominante Segundo paso, una vez que hicimos estas cuatro bicicletas Vamos a quedar super cómodos para dar una pequeña conducción con nuestra pierna dominante Hacia nuestro lado dominante Tercer y último paso, una vez que adelantamos el balón Con la misma pierna, con el mismo pie Vamos a hacer una bicicleta hacia afuera, hacia el lado dominante Y salir hacia el lado contrario con nuestra otra pierna Esto generará un desequilibrio brutal en el defensor Que te dará todo el espacio libre para hacer lo que tú quieras Ahora bien crack, une estos tres sencillos pasos Y la combinación se verá así de explosiva Hay varios puntos a considerar que son muy clave para que este regate sea un éxito Primero, así como lo hizo Neymar Es importante que lo realices muy cerca del área Donde el defensor se siente muy vulnerable Y sea muy precavido a la hora de que te quiera estirar el pie Y es el momento perfecto para realizar este poderoso combo Que de verdad lo pondrá en jaque al defensor Segundo tip A la hora de realizar la pequeña conducción En medio de todo este combo de bicicletas Ayuda como no te imaginas Esto le hará creer al defensor que vas a salir ya conduciendo hacia esa dirección Porque ya te aventaste cuatro bicicletas anteriormente Entonces él piensa que ya habrás terminado tu regate Cuando en realidad vas justo en medio del mismo Y le espera algo peor Y como tercer y último El final es algo que tú puedes modificar a tu gusto En este caso Neymar lo que hizo al tener todo el espacio abierto Al haber desequilibrado al defensor Como estaba demasiado cerca de la portería Lo mejor que podía hacer es sacar un disparo Si en la situación en la que tú te encuentras Tal vez tienes la oportunidad de dar un pase También lo puedes hacer O mejor aún Como Neymar tenía en ese momento dos defensores Era obvio que no podías salir conduciendo Pero si a ti crack Tienes la oportunidad en donde solamente te defiende una persona Y al hacer este combo te queda todo el espacio libre Te recomiendo que salgas corriendo a máxima velocidad con el balón Puedas definir o puedas hacer la acción ofensiva que más te convenga Y bueno cracks yo sé que a ustedes les gusta la Champions tanto como a mí Y ahora que ya pasaron los partidos Y ya conocemos a los semifinalistas Me gustaría que dejaran en los comentarios Quien para ustedes creen que va a pasar a la final Quienes son esos dos equipos finalistas Que ustedes creen que estarán en la final de la Champions Por supuesto no olviden también dejar su poderoso like Si les gustó el video y compartirlo con todos sus amigos Y bueno cracks sin más por agregar Los dejo con estas increíbles repeticiones ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! No olviden por supuesto dejarnos aquí en los comentarios ¿Qué próxima jugada quieren ver aquí en Titanes? Alguna de Mbappé, alguna de Haaland De quien ustedes quieran Dejen aquí en los comentarios Por supuesto tampoco olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo contenido todos los días Pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook Obviamente también en YouTube Donde ustedes quieran estamos presentes Dando lo mejor de lo mejor del fútbol Bueno cracks Me despido Yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video